Amigos y amigas de Telefuturo, en este día tan especial en que se celebran sus 15 años en el aire, su humilde Presidente les desea una eterna bendición de Dios Padre Todopoderoso para que puedan ser humildes sin tampoco ingraecerse. De todas formas dijo Jesús, el que se engrandezca sea humillado y el que se ha humillado se engrandezca. Que Dios les bendiga y feliz décimo quinto aniversario de Telefuturo.